hola a todos chicos he estado viendo los mensajes esta mañana y la verdad es que el chat ha estado muy muy activo no sé qué ha pasado pero no pensé que esto fuera a tener tanto tanto alcance la verdad me alegra mucho porque quisiera hacer varios vídeos varios vídeos explicando a ver como hago yo lo de la recolección de gemas hay varios mensajes que me dicen que no soy un free to play que los free to play tienen que ser los free to play tienen que haber tenido una un gasto mínimo nulo en el juego exactamente cero porque si desbloqueas a minamoto por lo menos aquí tengo a a ver a minamoto que lo desbloquea hace años empezando el juego fue un error que bueno error sí error porque nunca lo mejoré al final ya he comprado el cofre 1 este costó un dólar me parece este costó otro dólar a no este costó 5 dólares este costó 5 dólares más hasta ahí llegué a ver entramos aquí a las opciones de comandante que estoy grabando con con el teléfono muchachos es mejor grabar con la pc pero hoy voy a grabar con el teléfono porque no tengo mucho tiempo a ver no está minamoto minamoto minamo aquí también la moto a minamoto le he gastado si esos más o menos como 11 dólares porque la verdad no estaba seguro en ese momento sí en ese momento lo que yo lo que yo estaba haciendo era divertirme no más o sea no no estaba buscando estar en el top buscar ni siquiera buscar recompensas fuertes porque ni siquiera sabía que se ganaban los comandantes que se ganaba por lo menos en ese momento estaba ricardo saliendo después salió eduardo alejandro los comandantes que salen empezando el juego la verdad no tenía yo idea de lo que era gastar en el juego pero bueno lo que les quería decir era que si ha gastado si ha gastado para los eventos lo dije en el primer vídeo he gastado para los eventos d y las 10 cabezas legendarias que te dan cada vez que desbloqueas un comandante una vez tuve el error de meterle cabezas a gobernadores que no tenía que meterles pero bueno ya de eso les hablaré en un futuro lo de la recolección de gemas ahorita no estoy recolectando gemas porque estoy yendo a buscar los baulus que están por ahí cerca que me parece que dan un poquito no no dan mucho la diferencia no es mucha dan un poquito más de gemas que si estuvieras recolectando gemas un comentario aquí me dice que me dice que he gastado en minamoto lo que he mostrado ahorita está en minamoto pero no he gastado sino 10 dólares ahora no sé si entrarían en modo free to play o entraría en modo lo expender la verdad no 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 sé cuál es el límite pero lo que sí te puedo decir es que con constancia he llegado al big 18 solo ha sido recolectando gemas todos los días todos los días fíjate de hace 10 días tengo 73 mil gemas como lo desde hace 10 ten tenías este cero gemas ahora tengo 73 mil gemas solo farmeando gemas y yendo a buscar los baulus cuando cuando los puedo encontrar porque hay veces que otras personas los hacen no puedo llegar rápido a todos porque no tengo los comandantes necesarios para ir corriendo y buscarlos todos pero cuando lo logro recolecto muchas gemas y eso me hace mejorar mucho en esta cuenta tengo varias cuentas por eso es que tengo todos esos recursos todos esos recursos los he venido haciendo con unas más o menos unas nueve granjas que de vez en cuando me meto trato de estar siempre activo como verán no no miento he hecho muchas gemas durante estos días una de las razones por las que pido el reina es que te da 15 por ciento de recolección este título de reina como vemos aquí velocidad recolección te da 15 por ciento el otro beneficio que puedes buscar es aquí en la alianza siendo r4 solo siendo r4 no puede ser de clasificación 3 2 o 1 este título te da 10 por ciento recolección que es el santas aquí en el templo te salen runas de recolección por 7 por ciento o 10 por ciento otro que es el más importante de todos es este que está aquí arribita velocidad recolección más 50 por ciento ese siempre hay que tenerlo activo si eres una persona que te gusta recolectar voy a activarlo de una vez 24 horas y no quiero olvidarme después si si por casualidad te olvidas pues ya durante el día te perdiste es una velocidad buena y de recolección otro punto que quiero enseñarles enseñarles es aquí en los comandantes a ver que malo de verdad grabar desde el teléfono ya para la próxima voy a grabar desde la pc porque es un poco a ver la recolección aquí con los equipamientos fíjense que la tengo un poco un poco avanzada tengo el amuleto tengo con pericia los épicos algo que he visto a ver con los equipamientos aquí es que no no puedes hacer nada con los materiales legendarios no puedes mejorar nada no entiendo para qué existe ese este material legendario de recolección no entiendo para qué la verdad lo lo voy a desmontar porque no me sirve para nada no hay equipamiento legendario de recolección como estábamos viendo si tengo los equipos un poco mejorado un poco no sé a comparación con ustedes a ver cómo lo tendrán ustedes es lo que he hecho es lo que he tratado de hacer siempre hay que ponerle aquí la velocidad de marcha para que puedas ir más rápido a recolectar tus recursos esto es para la recolección durante estés en el pozo va recolectando más rápido se disminuye el tiempo que va a estar ahí recolectando a ver vamos a ver a ver vamos a ver bueno lástima que no tengo nadie recolectando ahorita imposible pero si estamos en un nodo de gemas por lo menos a ver vamos a buscar un nodo de gemas siempre hay uno por aquí cerca cuando te cuando te metes aquí al nodo por lo menos con un comandante sea sea cleopatra sea un dios constanza que son los más para mí los que te dan más beneficios matilde se te disminuye con estos equipamientos se te disminuye bastante el tiempo de recolección por lo menos si es un minuto baja como a 40 a 40 segundos en cambio si no tienes ningún equipamiento de eso no tienes ninguna runa no tienes va a ser un minuto y cada minuto que pase es un minuto más que te estás demorando que estás perdiendo en bajarlo a 40 segundos entonces todo cuenta si vas con un comandante de estos los que tengo aquí estos por lo menos trajano bodica eh cualquiera de estos comandantes guanyu atila más bien se te va se te va a ir para arriba el el porcentaje de tiempo que vas a tener ahí no va a ser un minuto sino un minuto y medio un minuto veinte segundos va a ser una pérdida si vas con estos comandantes tienen que ser comandantes de recolección y chicos no gano nada diciéndoles que no no llegue a vid 18 sin gastar la verdad como ven aquí tengo 73 mil gemas en 11 días porque ya ayer eran ayer eran 70 mil gemas ya hoy 73 empezando el día espero llegar en la noche a 78 mil gemas o un poquito más chicos les seguiré mostrando mi modo de recolección de gemas aunque ya aquí ya prácticamente que lo dije todo no creo que se me escape algo la recolección de gemas si o si todo el día vas para el banco recolecta gemas y vas a la esquina recolecta gemas otra cosa que he estado viendo es que todos se van a recolectar no todos algunos he visto y es un error grave si te vas a recolectar manda veinte mil tropas de uno treinta mil tropas de uno cuarenta mil tropas de uno las que tengas yo por lo menos tengo juntadas aquí doscientas mil catapultas de uno porque porque hay veces que mando al azar así las mando rápido porque tengo que hacer otra cosa y mando este subo la cantidad de tropas que voy a mandar a un hoyo la subo al azar pero en realidad puedes mandar veinte, treinta, cuarenta y no dejar que se te devuelvan si dejas que se te devuelvan estás perdiendo tiempo tienes que saltar de aquí por lo menos ya vas viendo ya se está acabando quedan treinta segundos y ya estás preparando el nuevo hoyo a ver aquí está el siguiente entonces de una vez termina te vienes para acá y así sucesivamente con las cinco marchas no cometas el otro error que he visto también de mucha gente que solo busca pozos de gema de nivel veinte no la que tenga más cerca la que tenga más cerca si tienes más cerca una de diez te vienes a la de diez aquí hay otra de diez que sale mejor venirte acá o irte a buscar la de veinte por acá ahí pierdes como tres minutos tres segundos si tres minutos de de recorrido entonces te vienes de una vez para acá después te vienes de un desde aquí saltas para acá y de acá para acá ahí hicisteis cuarenta gemas siempre trata de ir al pozo más cercano no veas que este es de diez que este es de veinte solo lo solo haz eso en el kbk que te salen solo gemas de treinta y si si te salen por suerte cuarenta gemas entonces ya saben chicos esos son unos de los cuantos consejos que le doy para recolectar gemas siempre busquen los comandantes que más le dan beneficio como son como los que tengo yo seondiok 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 uno de los mejores habilidades que tiene un comandante de recolección este tiene veinte por ciento este también tiene veinte por ciento en la velocidad de recolección incluso creo que cuando termina los recursos recibirás recursos este recolectado en paquetes de recursos si recolectas veinte te dan tres gemas más igual creo que seondiok a ver o talgo un diez por ciento más de recursos cuando se termina la recolección este no te da nada por eso x este es un x Ichida Mitsunari no no le tengo mucha importancia Matilde Matilde solo por esta la habilidad la tengo como principal te da diez por ciento de recolección de recursos cuando terminas Reino Tamara te da veinte por ciento de otros de otros recursos o sea de cualquier recurso que te que que vayas a recolectar te da veinte por ciento este es muy buena esta comandante y constanza constanza te da un diez por ciento de recursos adicionales cuando terminas recolectar como 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 vemos chicos muchos dirán no digas todos los secretos porque se van a poner a recolectar y en mi reino ya no van a haber más gemas eso lo he pensado yo tanto tiempo y la verdad es que si alguien viene a recolectar alrededor de tu mapa te perjudica tienes siempre que tratar de ir a un sitio donde no hayan otras personas tan recolectoras como tú porque si no te van a perjudicar en tu recolección porque vas a tener que ir a hacer recorridos más largos y son cosas que no no podemos no podemos darnos el lujo aquí por lo menos hubieron hubo migración hace poco hubieron personas que se pusieron alrededor y la verdad es que ya tenía pensado que se ha quedado un poquito más lejos pero este de un momento a otro otra vez se ha quedado un poquito limpio el terreno y he podido otra vez empezar a libremente hacer una escalera de recolección de gemas bueno chicos eso es todo no se olviden de los barlus los baulus en su reino siempre háganlos les da sus 30 gemas al terminar de recolectar de matarlos no solo eso consiguen aceleradores consiguen llaves de oro o consiguen materiales estos materiales son muy difíciles que salgan la verdad no lo hagan por eso si van a ir háganlo porque están libres por ahí pero de verdad que la recolección de gemas te da muchas no es necesario que vayas a por los baulus si los hace otro déjalo que los haga otro si estás 100% recolectando en tu vida diaria no tienes problema con que pierdas los baulus no hay problema estás progresando por tu lado recolectando siempre chicos si tienen preguntas déjenmelas ahí en los comentarios por favor para ver si puedo responderlas en en otra instancia esto ha sido todo por ahora nos vemos cuídense chao chao